¿A dónde vas Harry? ¿A dónde vas? Miren nada más lo que quiere hacer, quiere... Aquí está mordiendo mi bici. No Harry, eso no se hace. Hola que tal amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog y bueno como ya vieron en el título del video, la bici en tiempos de COVID. Y bueno la bici como medio de transporte, pues yo creo que definitivamente es la mejor opción dentro de una ciudad para trasladarte de un punto a otro. En el caso de las personas que no se mueven en vehículos particulares, que se tienen que mover en transporte público, yo creo que la bicicleta definitivamente es la mejor opción, pero en este video no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la bici como deporte. Y bueno, lo primero que tenemos que verificar es si está prohibido. Esto depende del lugar de donde vives. En mi caso, yo estoy en Tabasco, Tabasco, México. Y pues aquí realmente no se ha prohibido como tal. No hay una ley así que prohíba practicar deporte al aire libre, practicar ciclismo al aire libre. Todo ha sido de manera muy generalizada. Y pues a diferencia de otros países, aquí no se ha especificado ni horarios, ni tiempos, ni nada. Ni siquiera han tomado en cuenta pues el deporte, ni mucho menos el ciclismo. Sin embargo, la mayoría de los compañeros ciclistas hemos tomado la decisión de no salir, de quedarnos en cuarentena, de quedarnos en casa, de evitar estar saliendo. Precisamente para unirnos, para solidarizarnos, pues ante la situación que estamos pasando. Sin embargo, poco a poco se ha ido levantando la cuarentena y cada vez es más común ver a personas saliendo a correr, personas haciendo ciclismo. Así que si quieres practicarlo, si quieres hacerlo, aquí te dejo unas recomendaciones para que las sigas. Usa cubrebocas. En mi caso yo tengo este que conseguí, que es deportivo. Y pues hay que usar cubrebocas. Sobre todo seguir las recomendaciones que nos están dando nuestras autoridades. Así que pues puedes conseguirte uno de estos o cualquiera, pero usa cubrebocas. Punto número dos. Usa gafas. De hecho, pues las gafas al usarlas en ciclismo de montaña nos protegen de la grava, del polvo, de algunos insectos. Y en tiempos de COVID también nos protegen de posibles contagios a través de las gotas que otras personas van dejando. Se te puede meter a los ojos, algún estornudo por ahí. Sal solo o en un grupo muy, pero muy pequeño. En mi caso estoy saliendo con cuatro, cuatro, bueno, somos cuatro en total. Son tres amigos, mi esposa y dos amigos. Checo, Eli. Sal con pocas personas, en un grupo muy, muy reducido. De preferencia también puedes salir solo. Yo en mi caso también salgo solo. De esta forma, pues prevenimos contagios y si por algún motivo nos llegásemos a contagiar, pues queda en un grupo muy, pero muy reducido. Pero esperemos ese no sea el caso. Punto número cuatro. Busca lugares solitarios. Normalmente no es algo que se recomendaría. Cabe destacar que estamos hablando de tiempos de COVID. Así que en este caso sí recomiendo buscar lugares solitarios, lugares donde no haya muchas personas, donde no haya poblados. También lugares conocidos donde sepamos que no hay delincuencia. En nuestro caso en México, pues hay muchísima delincuencia en lugares solitarios. Así que lugares que conozcas, que tengas la certeza de que no vas a ser asaltado. En horarios que sepas que no hay asaltos, que no hay delincuencia. Entonces busca estos lugares solitarios. Busca lugares donde no haya mucha concurrencia de personas. Punto número cinco. Usa una aplicación. Una aplicación que te permita compartir tu ubicación en tiempo real. En lo personal yo utilizo la de Adidas Running o la de Map My Ride. Pero puedes utilizar otras como Strava, Endomondo. También dispositivos como Garmin te permiten compartir tu ubicación en tiempo real. En caso de que por algún motivo no puedas utilizar una aplicación o un ciclo computador, al menos avísale a algún familiar dónde vas a estar. Aunque lo ideal sería que con la aplicación ellos puedan saber tu localización en tiempo real. Pero les repito, si no puedes hacerlo por algún motivo, al menos avisa. Punto número seis. Lleva hidratación y alimentos. La mayoría de los ciclistas estamos acostumbrados a pasar por la tiendita de la comunidad y comprar el refresco, comprar la botana, comprar la comida, comprar agua. Pero en esta ocasión no es el caso. En esta ocasión recomiendo llevar todo lo necesario. Lleva toda tu hidratación. Lleva todos tus alimentos que vayas a ingerir durante tu ruta, si es que lo vas a hacer. Y si no, pues de todos modos lleva, lleva algo. Siempre es mejor llevar de más que a que te haga falta. Entonces hay que evitar hacer paradas en las comunidades, en las tienditas. Y esto nos lleva a lo siguiente. Evita hacer paradas. Sobre todo si pasas por lugares donde hay mucha gente, por poblados, por algunas comunidades. Evita parar en la medida de lo posible. Evita poner tus pies sobre el terreno, sobre la tierra y procura solamente ir pedaleando, pedaleando y evita hacer todas las paradas que antes hacías. Y pues si por algún motivo tienes que parar, que sea en el menor tiempo posible, evita estar haciendo paradas. Listo, ya estamos en casa después de una rodada en tiempos de coronavirus, en tiempos de COVID-19. Y bueno, la recomendación antes de meter nuestra bici a casa, ya que pues los ciclistas tenemos nuestra apreciada bici en casa o en un garage, pero pues por lo general siempre la metemos a algún interior. Entonces la recomendación es, antes de meterla, limpiarla. Sobre todo las llantas. Para eso yo voy a utilizar una solución aquí que hice, que es muy fácil de hacer. Es agua con cloro, más o menos así de cloro, este poquito de cloro. Lo demás lo llenamos con agua. Como pueden ver, ya la tengo un poco usada. Entonces, en un atomizador, en un atomizador común y corriente, vamos a atomizar las llantas más que nada. Y después le voy a dar una buena lavada a la bicicleta. Esto para evitar contagios. Si por algún motivo tuviste que bajarte de la bicicleta y tus zapatillas, tus zapatos tocaron, el piso, pues la recomendación también es, como cuando sales a calle a hacer compras, sanitizar tus zapatos. Bueno, ya tenemos la bici lista para darle una buena lavada. Yo utilizo este jabón, que es un jabón con cera para carro. Puedes utilizar cualquier marca de jabón. Y pues va a ser una lavada superficial. Solamente, pues digamos, estética. No va a ser una lavada a profundidad. Y pues vamos a lavarla. Si quieren un video más detallado de cómo se debe de limpiar una bicicleta, déjenlo en los comentarios y podemos hacerlo. Así que vamos a darle una buena lavada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a donde vas a rir a donde vas miren nada más lo que quiere hacer quiere aquí están mordiendo mi bici no harry eso no se hace no harry que si mira toma esto listo ya quedó bien limpia y sanitizada nuestra bici después de rodar en tiempos de kobe no olvides sanitizar y limpiar también tus gafas tu casco tus guantes zapatos botellas todo lo que hayas llevado contigo limpia los sanity saló y por supuesto date un buen baño después de hacer todo esto después de rodar y bueno déjame en los comentarios preguntas sugerencias comentarios todo lo que tú quieras puedes dejarlo ahí regalame un like suscríbete activa la campanita y nos estamos viendo en un vídeo nuevo chao ah no 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 Gracias por ver el video.